Deja de publicar sobre Bayer. Estoy cansado de ver, mis amigos en TikTok me envían Bayer. En Discord es jodido Bayer. Estaba en el estudio de origami correcto, y todos los canales, eran solo Bayer. Le vendí mi arte super rastrojo a mi novia. Hombre, no tienes novia, detente ahí. Yo estaba como, hola nena, cuando él, Bayer, es Bayer.